Sí, hoy acá en Walmart, en la tienda Walmart, en San Fernando, y la verdad que contentos porque ellos acaban de reinaugurar esta tienda, tan importante para el municipio, tan importante para nuestros vecinos, pero fundamentalmente acompañando porque cuando hay una empresa de estas características que se compromete, que invierte, que trabaja a la par del Estado, a la par de los vecinos para darle el mejor servicio, me parece que nosotros como funcionarios públicos es nuestra obligación estar en estos lugares acompañando, así que el Intendente Andriotti nos pidió especialmente que estemos acompañando a la gente de Walmart y bueno, acá estábamos recorriendo, viendo las cosas nuevas y lindas que hicieron en la tienda, una inversión de más de 40 millones de pesos, no es menor, la verdad que no creo que haya otra empresa en San Fernando que haya invertido tanto dinero en este último tiempo, así que bueno, para el vecino de San Fernando es un beneficio y para el municipio también. La verdad que estamos muy contentos de recibirlos, bueno, recorriendo el piso de venta les fuimos mostrando todos los cambios que fuimos haciendo, mejora para los clientes, la verdad el tener una doble entrada para que el cliente pueda hacer una compra rápido, mejoramos todo lo que es la celadera, la luminaria, y también bueno, evolucionando en todo lo que es el negocio de e-commerce, donde el cliente puede tener las alternativas para comprar de su casa y se lo enviemos, o que compra y que lo venga a retirar, o también que haga el retiro a la mercadería directamente sin bajarse su auto, la verdad que nos parece algo que podemos ofrecer a los clientes hoy y una buena opción para nuestros clientes.